Hemos venido a comer un ratito antes de llegar al sitio donde voy a maquillar chicas y pues ya de ello yo les he venido a comer un rato antes que lleguemos voy a comer esta chica de carne con queso es súper rico y me pedí solamente un plato pero hoy día como estoy nerviosa me voy a terminar así que esto es lo más y 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 hemos venido a llenar gasolina chicas a 0 hora porque empiezan las 2 y ahorita son como las a ver son las la una y media y pues ya de ahí la voy a grabar voy a comer algo a ver si venden algo de comida peruana se me antojado chicas voy a comer mucho y bueno pues ya de ahí voy a ver si no sé a qué hora va a terminar la verdad pero pero pues ya yo les sigo avisando así que después les sigo armando y 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 la cebolla esta barata a ver menos mal que viene que milagros tiempo de cebolla que seré mmm talver no va a llevar las papas de Johan para su sopa bueno son las arenosas no? que mi una mas chiquita para la causa necesito un poco más grande si vas a hacer, no se, si quieres hacer o con esta misma hacemos la causa más si vamos a hacer una bastante post pero si acuento pero no se si será dulce no, cómpralo igual, no la vamos a soltar y a mí se agarró los canales tengo que botar rato esas cosas ojalá pues si porque para comenzar a traer la canaza aquí están las cebollas más grandes papas grandes está a 200 y poco estas papas serían para la causa ¿para la causa? si quieres esto me llevo con pollo esto ya se queda hasta la noche 800, 2 kilos y aquí hay, está 500 ese pollo entero pollito, pollito este también es rico por si alguien está en Japón ah, tengo que llevarme mi mantequilla no, hay personas que no conocen salimos a comprar salgo 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 ya he terminado de hacer mis cosas chicas ya son como las 7 y 35 de la noche bueno, ahora sí me voy a mi casa y mi hijo no está por aquí no lo escuchan hablar es porque lo dejé con mi mamá ahorita mi mamá está en mi casa con mi hermano y bueno pues ya de aquí me voy a ir a hacer mi causa rellena de pollo y y bueno pues ya de ahí me baño y me echo a dormir así que ya me voy a despedir de este vlog espero les haya gustado mucho y hoy día estoy muerta estoy molida de verdad me duele el cuello como que me entró aire o algo no sé pero me duele feo y bueno pues mañana les sigo grabando lo de la parrillada que van a hacer los brasileros de ahí pues ya les cuento que tal es por allá así besitos coinciden mucho y gracias por ver este vlog hola chicas bueno ya me estoy yendo a la parrillada este miren la causa que hice ayer en la noche esta grande causa de pollo y bueno como les seguía diciendo chicas hice causa terminé de la noche como las 11 de la noche ahorita son como las 11 y 57 y bueno pues ya yo ya les sigo grabando cuando vaya mi esposo ahorita bajó a la tienda a comprar hielo hielo y ya de aquí ya nos vamos al lugar de ahí yo ya les sigo grabando y me 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 Ya llegué a Chicago y voy a comer carne, he estado un viento horrible el día y es una Y ya llegué a la noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!